Bienvenidos nuevamente a Cinema Coach, en donde intentamos sacar el mensaje que tiene una determinada película en nuestro momento, en nuestra vida de momento. Puede ser en un grupo, puede ser individualmente, y es muy interesante además como ejercicio para manejar determinadas cosas. Cuando así lo hacemos, encontramos dos conceptos, hacemos la mezcla conceptual y además también ahora valoramos el film desde un punto de vista integral, donde los conceptos conforman uno de los nueve aspectos que revisamos. El film de hoy es All is Lost, Todo está perdido, un film de J.C. Chandler de 2013 y que tiene la peculiaridad de un solo actor todo el tiempo, de Robert Redford. Y este reto cinematográfico realmente sale muy bien en la actuación Robert Redford. De todas maneras, el film nos habla de dos cosas, de dos conceptos. Uno es la compañía, que en este caso es la ausencia total de compañía, solo tiene a comienzo una embarcación, una pequeña embarcación y todo el océano, y la soledad es muy, muy evidente. Y el otro concepto es el de la lucha, la lucha establecida como todos los esfuerzos que hace la gente para superar la adversidad. Esto es el marco que realmente nos va a colocar el concepto. El concepto sin duda alguna es el de una muy alta lucha en ausencia total de compañía. Y esto es el reto, y esto es la supervivencia. Durante más de media, de hora y media, nos tiene realmente, en base a unos cuantos encuadres a la personalidad y al completo lleno que tiene Robert Redford de la pantalla, nos tienen llamando la atención de este hombre que queda solo en la mitad de un océano, luchando por su vida. Y realmente viene a ser como una versión científica de lo que realmente puede pasar sin fantasía, de lo que fue The Life of Peace. Es una película realmente muy, muy impactante de hace algún tiempo. Cuando enfrentamos este índice coach, el índice coach es una película que sirve para valorar mucho la lucha, el reto. Sirve para valorar ese reto que nos impone la soledad y la supervivencia. Es supervivencia. Pura supervivencia. Está muy bien descrita. Es quizás los pocos contenidos de las palabras. Realmente es un hombre muy solitario. No habla solo ni siquiera. Y realmente es un impacto. Cuando vamos a la evaluación de la película, vemos que en la elaboración del tema, el tema es el tema de la soledad, un tema muy importante para el ser humano, el tema de la lucha, el tema de liberar una lucha a solos. Y realmente es un tema interesante, importante, creíble. Cuando nos vamos a la historia, la historia realmente no se tiene ningún antecedente de la persona. Es como si entrásemos en esos momentos de urgencia que está pasando ese ser humano. No se sabe nada de él. No tiene información. Tan solo el que escribe una carta y la lanza en una botella al agua despidiéndose de alguien. Y realmente es muy, pero muy interesante. Desde el punto de vista de la claridad de conceptos, ya lo dijimos, que es el paso 3. Y el concepto muy claro es supervivencia, lucha por supervivencia. El nivel del personaje, el personaje es un personaje hasta cierto punto muy misterioso. No se detallan detalles, no se detallan ningún elemento que nos sirva para explorar un poco el porqué, el para qué. Ese ser humano estaba haciendo la vuelta, estaba en ese océano a solas. Uno supone, por lo que sabe, que hay navegadores solitarios y que eso es una excitación y que eso es un reto y que eso es una necesidad de un ser humano. Pero no se da ningún tipo de información. Entonces el personaje queda como muy, muy dolido. La actuación de Robert Redford, realmente fabulosa, excelente, lleva al personaje a más de lo que podía dar. Y la música, la música es algo impactante en la película porque en la ausencia de palabras es básica. El silencio, el sonido del mar a veces es muy, muy fuerte y la música realmente nos lleva a un tono emocional cuando esa música está. Yo creo que es muy importante. Desde en cuanto a la cinematografía, es una cinematografía interesante. Chandler hace una buena cinematografía, el equipo técnico y hay que ver lo que es hora y media en un escenario que realmente no va a cambiar mucho. Que es Océano y el personaje. Primero en una embarcación rota y luego en un bote salvavidas. Luego está la parte de, después de la cinematografía, está la parte del impacto. El impacto que causa realmente es una película que ha comenzado a rodar en el mundo. No creo que va a tener alto impacto, a pesar de la excelente actuación, porque realmente hay fallas a nuestro juicio en la forma de contar la historia. Cuando nos vamos a la otra parte, a los valores, que es muy, pero muy interesante, no hay escala de valores, no hay moralidad, no hay eticidad. Únicamente está el valor de la vida y la lucha de supervivencia. Y cuando nos vamos a la dirección, es una dirección muy adecuada, es una dirección muy digna. Entonces este film va a terminar siendo, va a terminar a nuestro juicio teniendo una puntuación de 6, 6.8. Que es una película que puede ser vista como Coach y también funciona con 6.6 a nuestro juicio. Y va a ser algo entonces muy interesante, pues es una película normal, promedio normal, una actuación excelente y hay que verla. Yo la vería únicamente por la actuación de Robert Redford, esa gran figura de la cinematografía y de la actuación mundial que hace un papel realmente muy interesante. Este es el análisis de All is Lost de J.C. Chandler de 2013. Será hasta el próximo de nuestros contactos aquí en Cinema Coach. Hasta entonces.